El día de hoy vamos a agendar un paciente en el sistema, entonces ingresaríamos en donde dice óptica, ingresamos al módulo agendamiento, en donde colocaremos el tipo de documento con el cual el paciente ingresa, ya sea cédula, ya sea tarjeta de identidad, pasaporte, X o Y. En este caso sería cédula, ingresamos sus apellidos, su sexo y su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento siempre se coloca año, mes, día. Colocamos su correo electrónico, lo cual es muy importante colocarlo, ya que en él se enviará información de que cada seis meses se debe realizar su control y de que cada año debe de hacer su renovación de lentes. Ingresamos su número de teléfono, ingresamos el barrio en el cual vive el paciente. Ingresamos el medio de contacto con el cual el paciente llegó a nuestra óptica, ya sea por una recomendación, porque nos vio en página web, porque nos vio en Facebook, en redes sociales o porque simplemente el paciente pasó por nuestra óptica y quiso hacer su consulta acá. En este caso colocaríamos otro. Si el paciente ingresa o no con fórmula, se debe colocar en dado caso de que el paciente coloque, pues de que llegue con fórmula, nos dará esta opción de que invitamos al paciente a que se realice nuevamente el examen en nuestra óptica para poderle brindar un apoyo, una garantía en cualquier problema de adaptación con fórmula. En este caso yo colocaría que no, que no ingresa con fórmula. Ya si el paciente ingresa o no con monturas, si es una montura de la óptica, colocaríamos que sí. Entonces vamos a seleccionar aquí en esta parte y vamos a colocar el código de la montura con la cual ingresa el paciente. En dado caso de que el paciente no ingrese con montura o sí ingrese con una montura, pero la montura no sea de la óptica, simplemente colocaríamos no, no ingresa con montura. Vamos a capturar lo que es firma y huella del paciente. Y ya en el momento de que se capture tanto la firma como la huella, simplemente vamos a darle a actualizar datos y automáticamente va a aparecer foto, firma y huella. Y nos dirigimos a guardar orden. De esta forma se realiza un agendamiento en el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!